Creo que el estilo de vida orgánica es el futuro. Soy mejor agricultor porque sigo el proceso. Pero realmente abre puertas porque hay muchas moras. Estoy orgulloso de ser un orgánico certificado. Las prácticas preventivas son actividades y técnicas que ayudan a los agricultores a evitar plagas y malezas en los cultivos y problemas de enfermedades en sus granjas. Los reglamentos orgánicos del USDA requieren que los agricultores usen un enfoque de tres niveles para enfrentar estos problemas. Los dos primeros pasos se enfocan en prevenir las plagas de manera que no es necesario el uso de un material de entrada aprobado. La producción orgánica no es un sistema que sustituye los insumos. La producción orgánica se basa en la prevención proactiva de plagas y enfermedades. A través de la regulación orgánica se pide a las operaciones certificadas que listen cuáles son las prácticas preventivas. Para listar los diferentes pasos que toman antes de usar un material de inicio que es permitido, las prácticas preventivas son buenas prácticas agrícolas. Las prácticas preventivas creo que son la clave de éxito para la agricultura orgánica. El arnesal de herramientas de material que tenemos disponible como productores orgánicos es limitado porque nos limitamos. Optamos a utilizar solo aquellos elementos que son de origen natural o por medio de la ciencia que ha demostrado que son perjudicial para el medio ambiente. Mucho de lo que hago es tratar de evitar que las cosas sucedan, prevenir problemas y creo que eso es la clave para la agricultura orgánica, porque es muy difícil arreglarlo después de que ya es un problema. Es mucho más fácil prevenir antes de que se convierta en un problema. El primer paso en el manejo de melazas, insectos y enfermedades de plaga en una granja orgánica es la prevención de posibles problemas mediante el uso de la rotación de cultivos eficaz y buenas prácticas de manejo del suelo. Un sistema conforme con la agricultura ecológica adopta un enfoque holístico y está diseñado para prevenir los brotes de plagas y enfermedades antes de que ocurran. Así que lo que hay aquí es una pequeña casa de producción que establecimos hace unos años. Todavía es muy joven, por lo que realmente nos concentramos en la construcción de suelos aquí. En este momento tenemos una pequeña cosecha de semillas de cebolla que están a punto de florecer. Y luego en la otra mitad que estamos viendo, un cultivo mixto cubierto donde los granos y legumbres es una especie de combinación para ayudar a construir materia orgánica del suelo e introducir nitrógeno en el suelo. La primera línea de defensa también incluye el uso de buenas prácticas de saneamiento para que las plagas y enfermedades no se contagien. Las prácticas culturales, tales como el uso de variedades resistentes y la plantación de plantas de compañía o cultivos trampa para proporcionar hábitat a los depredadores, también son prácticas importantes utilizadas por los agricultores orgánicos. Si está iniciando en la agricultura ecológica, no sabe muy bien lo que debe hacer primero. ¡Oh, mi Dios! Planta un jardín de flores. Planta un ramo de flores que van a ser grandes hábitats para aquellos beneficiosos y para los polinizadores que necesitamos. Una de las mejores cosas que puede hacer es empezar a venir a las afueras de las entradas. Usted va a eliminar o prevenir muchos problemas de insectos si crea un hábitat en lo que el beneficio puede ser correcto a su lado ayudándole a hacer el trabajo. El segundo paso del enfoque de tres niveles es el uso de métodos mecánicos o físicos para evitar problemas. Estas prácticas incluyen el uso de la cubierta de la fila para proteger los cultivos de las plagas e introducir el pastoreo de ganado en el sistema para eliminar insectos y malas hierbas. Cultivo mecánico, llamas de sierve manual, mulching y trasplante de principios de la temporada en lugar de la siembra directa también se pueden usar para administrar las malas hierbas. Así que aquí en la granja orgánica que hacemos la mayoría de nuestros anuales de campo son en realidad los trasplantes que se inician como aperturas. Y eso es solo una manera en que tengamos arranque de la temporada y también la forma en que realmente lleguemos lejos de las presiones de la maleza si sembramos directamente nuestros cultivos. En el enveradero aquí hay un par de cosas que hacer. Esta cubierta evita que mis tomates se pongan tizón tardío porque no hay la oportunidad de que se mojen para poder tener la humedad libre necesaria en sus hojas que se pongan marchitas o que mueran. El año pasado cuando planté las semillas de los tomates y los pimentones también planté facelia perezosa y semilla alizum dulce al mismo tiempo. Así que tuve estas dos plantas de hábitats beneficiosas al mismo tiempo que los pimientos. Ha sido realmente maravilloso ver los áfidos que me veo empezando a construir en los pimientos cuando estaban jóvenes. Básicamente he ido por el tiempo que ponemos en estos pimientos en el suelo. Este es un papel biodegradable mulch que está diseñado y este mulch durará toda la temporada proporcionando el control de malezas y luego se rompe, por lo que no tenemos que tirarlo fuera del campo como lo haríamos con el plástico negro. Usamos un montón de cubierta fila flotante por dos razones principales. La principal para el control de plagas y luego en la primavera y el otoño en un poco de protección contra el hielo, una especie de calzocillo largo para los cultivos en el campo. Es un material de poliéster de polipropileno ligero. Permite que la luz y el agua traspasen. Hay diferentes pesos de tela. En este caso está en las camas de las zanahorias para evitar que las moscas vuelvan sobre ellas y que pongan sus huevos en las zanahorias. Mantiene los gusanos fuera de las zanahorias. El último paso del enfoque de los tres niveles es la aplicación de materiales aprobados para gestionar plagas y enfermedades. Las normas orgánicas permiten el uso de biológicos y botánicos para el control de plagas, proporcionando que prácticas preventivas han sido probadas primeros. Este paso también proporciona la opción para el agricultor a utilizar un material sintético que ha sido aprobado específicamente como compatibles con la producción orgánica. Antes que rociemos, antes de hacer cualquier tipo de acción con materiales, hemos revisado y hemos hecho todo lo posible con la mano o la prevención solamente. Es una gran cosa para hacer y estamos hablando de todo tipo de enfermedades, todo tipo de plagas en una granja, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para construir el suelo y construir la salud de todo el ecosistema de la granja, incluso antes de pensar en hacer un cultivo comercial. Debido a que el uso de los insumos son el último recurso para un agricultor orgánico, los reglamentos orgánicos describen la importancia de controlar las plagas de los cultivos, malezas y enfermedades durante toda la temporada con el fin de limitar el uso de ariosoles. Yo trabajo con un consultor independiente de plagas. Él tiene trampas polilla en todo el huerto. Él tiene un equipo que viene y revisa esas trampas una vez a la semana. Él me manda correos electrónicos con los resultados de lo que encuentra en esas trampas y eso nos ayuda a dar un seguimiento de dónde estamos en términos de la fonología de la polilla coti, que es lo que se sabe para las manzanas y las peras. Probablemente la principal preocupación es la polilla coti. Con el fin de poder atacarlas en la etapa correcta de su ciclo de vida, que usted necesita saber dónde están en su ciclo de vida y eso es lo que las trampas nos ayudan a hacer. Un agricultor orgánico describe sus prácticas de gestión en un plan de sistema orgánico. Este plan, que detalla todas sus prácticas, incluyendo preventivas, se actualiza al menos una vez al año. Durante la inspección, el inspector deberá buscar signos de prácticas preventivas que se observan en la inspección, como la distancia entre filas o hábitos beneficiosos, así como la revisión de los registros de las prácticas que se implementaron, pero ya no se observaron. Así que la agencia de certificación orgánica es la regulación de su negocio y regulan si usted está o no compatible con las normas orgánicas. Pero al mismo tiempo que estamos regulando, estamos también allí para ayudar y prestar asistencia técnica. Estamos aquí para trabajar con usted a través de este proceso de certificación, que no es algo que nosotros queremos que esté nervioso. Queremos que entienda cuáles son los requisitos por lo que puede producir productos orgánicos compatibles. Para eso estamos aquí. Para obtener más información sobre la certificación orgánica y los requisitos para el manejo de plagas de los cultivos, malezas y enfermedades, visite el sitio web del Programa Nacional Orgánico de USDA. Gracias por ver el video.